Música En una palabra, si nosotros decimos verde, ¿el verde qué sería? ¿Qué es? Vida, esperanza, definitivamente. Y si lo vemos en la naturaleza, cuando empiezan a crecer las plantas, pues vemos que hay vida, ¿verdad? Y si lo mencionamos en la parte de esperanza, ustedes y yo tenemos una esperanza, ¿y cuál es? La segunda venida de Cristo Jesús. ¿Y para qué quiero tener entonces vitalidad? ¿Para qué quiero tener más fuerza? Justamente para eso, para ir y decirles a otros que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y muchas de las personas que tienen alguna enfermedad van al médico y resulta que el médico les dice, ¿Saben qué? No puedes comer por algún tiempo alimentos de origen animal, quesos, grasas saturadas, por supuesto, que es lo que más tiene. ¿Y qué más? ¿Qué les dicen? Harinas refinadas, ¿cierto? Refrescos y demás. Así que las personas llegan a sus hogares muy tristes y entonces dicen, ya no puedo comer, ¿qué? Nada. Y resulta que hay tanto para comer, ¿verdad? Que la naturaleza justamente nos da. Así que si usted quiere desintoxicarse, porque justamente lo verde nos va a ayudar para desintoxicarnos. Si queremos justamente eso, queremos purificarnos, queremos limpiar nuestro organismo, queremos que nuestra microbiota intestinal pueda crecer de una mejor forma y así justamente tener más salud. Queremos desintoxicar el hígado y bueno, ahí nos podemos ir, ¿verdad? Con todo lo que quisiéramos tener en nuestra vida y por supuesto poder mejorar nuestra salud. ¿Saben dónde lo podemos encontrar? En los alimentos justamente basados en plantas, pero que sean saludables, que sean alimentos con altos nutrientes. Y justamente en este libro se los presento de una manera muy fácil, muy práctica, porque son 28 días. Pero vamos a decir ustedes, 28 días de ensaladas, pues qué aburrido, ¿verdad? Puede ser que nos acordamos de la ensalada y justamente en la ensalada no salimos de lechuga, pepino y tomate. Y algunas veces zanahoria, así que aquí les presento 28 ensaladas con sus aderezos. No solamente es verde y ya, sino esa es la base de su ensalada, teniendo aquí todos los grupos de los alimentos con una proporción adecuada. Así que una manera de poder decir, de quererte, es justamente introduciendo a tu organismo alimentos de origen vegetal. Solamente son 28 comidas. Haz de tu ensalada el plato principal. ¿Por qué? Porque justamente eso nos va a ayudar a poder hacerle frente a las enfermedades crónico-degenerativas que nadie queremos tener. ¿Verdad? Nadie queremos tener. Y les mencionaba a las personas que estábamos en el grupo con diabéticos. Cada cinco minutos en este país, muere una persona por problemas derivados de las complicaciones de la diabetes. Así que el cáncer cada vez está más cerca a nosotros. Antes preguntábamos, ¿y quién tiene algún familiar o alguien que conozca con cáncer? Casi nadie levantaba la mano. Y hoy en día, cada vez más y más. Saben, la enfermedad nos trae sufrimiento. Definitivamente nos trae sufrimiento. Pero la salud nos trae, ¿qué? Felicidad, ¿verdad? Para poder hacer todo. Simplemente con un pequeño dolor de cabeza, tu día, ¿qué le va a pasar? Cambia. Cambia. No estamos hablando de una enfermedad muy seria. Simplemente un dolor de cabeza. Así que, desintoxiquemos nuestro organismo. Date la oportunidad de poder gozar de la bendición que Dios nos da a través de la salud. Así que, yo les invito a que podamos tener justamente esta herramienta. Porque es una herramienta que tú puedes ir viendo durante 28 días. Cómo puedes ir mejorando y así poder alcanzar una mejor salud. Y sabes, en la Biblia dice que Dios es el que produce el qué? El querer. Ese querer, porque a lo mejor no quiero. Es más, viene el tiempo de frío. ¿Y la ensalada qué me da? Me da frío. Pero resulta que esa ensalada la puedo convertir en una rica sopa, ¿verdad? Que no se me recosa mucho. No más de cinco minutos. Así que, date esa oportunidad y que puedas así mejorar la salud tuya, la mía, de la gente que está a nuestro alrededor y poder ser esos multiplicadores del mensaje de salud que Cristo nos ha dejado a través también de su palabra. Muchas gracias. 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 Gracias.